Hola chicos, en estos días que seguimos en casa con nuestros pequeños, junto a Plaza Bea, quiero compartir con los expertos y expertas en casa algunos consejos para hacer cumplir las tareas de nuestros niños. Mantener la rutina con horarios flexibles en cuarentena en casa ha sido fundamental para evitar la ansiedad y aburrimiento. Aquí todos tenemos responsabilidades y cada uno cumple un rol importante. Por ejemplo, mi hijo mayor se encarga de preparar algunos alimentos, mientras que Salvador ayuda con la limpieza de víveres y Máximo el más pequeñito no es la excepción. En estos días de aislamiento, la tiendita de Plaza Bea es un juego que hemos implementado con variedad de productos para todos los gustos. Al final de cada día, uno recibe puntos que al terminar la semana pueden canjear por vales o algún antojo. Esta es una alternativa que a nosotros como equipo nos motiva. Ustedes pueden adaptarla con lo que tengan en casa. Hay muchas formas de organizarnos y de incentivar a nuestros pequeños a que cumplan con sus tareas. Quédense en casa, aprovechen el tiempo juntos y no se olviden de ver los demás videos de las expertas y expertos en Casa de Plaza Bea.